Hola amiga, te tengo un super plan Ay que amiguis, cuéntame, cuéntame, cuéntame ya Imagínate que el 15 de noviembre desde las 7 de la noche En el centro de recreación El Capo Mas Vamos a poder cantar a todo pulmón canciones como Te quiero mucho Es una única función de la obra de teatro y musical, tengo 7 de los 80 Entonces vámonos ya por la boleta, espérame, saco mi bolso Puntos de venta en las oficinas administrativas y en el centro recreacional Capo Mas Tarifas Categoría A 17.000, Categoría B 25.000, Categoría C 35.000 y Categoría D 45.000 pesos Separa la tuya ya mismo